hola city pobladores, espero se encuentren bien, hoy veremos una película algo particular donde salen muchos animales de la fauna australiana, la cual se llama animalia en australia, por lo que descubramos de animales con esta, estas en city animal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para aumentar tu conocimiento en animales, yo se que lo harás, comencemos con el vídeo animalia en australia o back to the outback, es una película creada por netflix animation, la cual se estreno en el 2021 y podrás verla en la plataforma digital de netflix, la cual nos lleva a un zoológico de sydney, la ciudad más conocida de australia, región caracterizada por tener especímenes lo más vistosos, lindos, extraños y peligrosos del planeta, en este zoológico se realizan shows para enseñar a los animales y conocerlos mejor, los cuales se pueden dividir entre los animales lindos y los animales temidos, en esta última etiqueta es donde se centra la trama de la película, los cuales son especies de reptiles muy temidas o con apariencia fea, entre ellas está madin, una de las serpientes más temidas y venenosas del mundo y como todo el tiempo utilizan esta característica como forma de resaltarla, esta se ofende y decide irse a la vida silvestre con sus compañeros y es ahí donde la trama toma el giro de los animales intentando ser felices con su misma especie, que dicho sea de paso resaltar, en la vida real se morirían, mientras el malvado ser humano quiere capturarlos, los mensajes que quiere mandar la película son pésimos, para empezar resalta que los animales en los zoológicos no son felices, hasta algunos muy graves como si ves una serpiente venenosa o una araña, si eres de corazón noble estas no te atacarán, uno de los peores mensajes, pero una idea que me gustó de ella es el intentar ver a los animales que consideramos peligrosos de una forma diferente, aunque les recalco, son animales sumamente peligrosos que merecen respeto y una sana distancia cuando los veamos, sobre todo en vida silvestre. el primero que vemos, mientras los visitantes llegan al zoológico y es visto por todos, es un mamífero sumamente orejón y que cabe en la palma de la mano, este es un bilby mayor o bandicoot conejo, son marsupiales que solo viven en australia, encontrándose en ecosistemas desérticos que cubren un 70% de la región, llegan a medir unos 55 centímetros, para mitigar el calor de la región, realizan madrigueras que son creadas en forma de espiral descendente, esto aparte les ayuda con los depredadores regionales, prefieren las zonas áridas por la presencia de arbustos de acacias, son nocturnos por lo extremoso del lugar, además son animales omnívoros, consumen plantas y animales de pequeño tamaño, no beben agua, ya que su dieta les proporciona este líquido, se encuentran en estado de vulnerable, también en las manos de un guía del zoológico, vemos un bebé marsupial muy tierno por su nariz y forma cuadrada, se trata de un wombat común, solo viven en australia y tasmania, buscando las regiones con mayor humedad y pastos de la región, por lo que se limitan al sur de la isla, llegan a medir hasta 30 centímetros, son herbívoros, además sus popos son particulares, ya que son de forma de cubitos, se encuentran en preocupación menor y podrás aprender más de este marsupial en la tarjeta. otro mamífero endémico de australia es un pequeño marsupial que se para bípedamente y es uno de los más famosos de la isla, este es el canguro rojo, solo viven en australia y abarcan casi toda la isla, es el marsupial más grande del mundo, llegan a medir 1 metro 80 centímetros de alto y a pesar 90 kilogramos, son mamíferos que se desplazan dando saltos y sus pies son grandes, presentando una cola larga, que les ayuda a apoyarse y a mantener el equilibrio cuando se movilizan, se encuentran en preocupación menor y también le hicimos un documental, espero lo veas ya que está en la tarjeta. entre los protagonistas de la película está zoe, una pequeña reptil muy ingeniosa para los escapes, tiende a ser sarcástica y malhumorada, por el crecimiento con picos en su espalda se trata de un diablo espinoso, son reptiles endémicos de australia y viven en la zona desértica de esta isla, mide en 21 centímetros, las escamas de su dorso forman puntas y en la nuca tienen un crecimiento engrosado, llamado cabeza falsa, esta le ayuda a engañar a los depredadores para que los muerdan ahí, se encuentran en preocupación menor y también tenemos su documental, no te lo pierdas. nigel es otro protagonista, es un personaje muy amable y tiende a ser tímido, además odia el color khaki, está basado en el escorpión jaspeado, estos arácnidos son los alacranes más comunes de australia, además se encuentran en nueva guinea, llegan a medir unos 35 centímetros, son arácnidos ya que presentan 8 pares de patas, donde las frontales están estructuradas con pinzas, además su opistosoma es muy alargado y en la punta tienen un aguijón con una glándula venenosa, para el ser humano no es mortal, pero si muy dolorosa y puede provocar entumecimiento, no se le ha puesto ningún estatus poblacional. frank es el tercer integrante de los animales feos, es un arácnido muy enamoradizo y que quiere buscar una pareja, por los letreros de su hábitat sabemos que es una araña de embudo, solo se han encontrado al sureste de australia, llegan a medir unos 5 centímetros y tienden a presentar pelos en el opistosoma, se les llama embudo ya que forman un refugio con su tela araña con una apariencia de cono, son sumamente agresivas, ya que al aproximarse a ellas morderán sin dudarlo, donde presentan un veneno sumamente peligroso que puede provocar una necrosis en los tejidos donde muerden, para un adulto no llega a ser mortal, para un niño si lo es, no se le ha clasificado en ningún estatus poblacional. y aquí es como la madre del grupo de los animales incomprendidos, un feroz reptil que le gusta actuar de forma agresiva en su recinto como una especie de show, aquí cabe aclarar que todos los cocodrilos no actúan, son peligrosos y pueden matar a una persona muy fácil, en el caso de este personaje se trata de un cocodrilo de agua salada, es el reptil más grande del mundo en la actualidad, llegan a medir unos 6 metros de largo y a pesar una tonelada, aunque rara vez superan los 3 metros, se encuentran en aguas del océano índico, desde la india hasta el norte de australia, es muy conocido el comportamiento maternal que presentan, ya que la madre procura y cuida a sus crías por un tiempo, algo raro en los reptiles, se encuentra en preocupación menor. una especie de villano al principio y que al final se une al grupo de los animales feos, es chico guapo, un engreído y narcisista animal que siempre tiene que ser el centro de atención, está basado en los koalas, un grupo de marsupiales arborícolas que se alimentan exclusivamente de hojas de eucalipto, los cuales solo viven al este de australia, llegan a medir unos 85 centímetros y son animales muy egoístas entre ellos, cuando un koala llega a un árbol, se apodera de él y no permite que otro congenere se suba, a veces se llegan a bajar del árbol y a caminar, por desgracia muchos son atropellados, son uno de los animales más dormilones, ya que duermen 17 horas al día, se encuentran en estado de vulnerable. cuando se logran escapar los animales y se encuentran en el agua, se topan con jacinta, la cual les enseño un código secreto para recibir ayuda de los animales feos, este es un tiburón blanco, estos tiburones viven en gran parte de los océanos del mundo y se le considera animales muy peligrosos, llegan a medir unos 4 metros y nadan a una velocidad de 25 kilómetros por hora, tienen una hilera de dientes filosos, si bien se les ha satanizado mucho, si son peligrosos, no como la película quiere mostrarlos, ya que son espécimenes oportunistas que se alimentan de cualquier presa a su disponibilidad, se encuentran en estado de vulnerable. en los dientes de jacinta vemos a unos animales que parecen caries, pero no, se tratan de percebes, estos se incrustan en los tejidos blandos por medio de una glándula en una etapa larvaria y se desarrollan para formar un exterior muy rígido, por su estilo de vida son hermafroditas, para poderse reproducir con algún congénere cercano y se alimentan por medio de la filtración. cuando los malévolos humanos encuentran a los indefensos y venenosos animales, usan su deus ex machina del código secreto y son salvados por piernas y sus amigas, son arañas con un reloj de arena en el opistosoma, por lo que estamos ante una representación de una viuda negra del sur, es un error de la película, estos solo viven en norteamérica, llegan a medir un centímetro y las hembras son más grandes, son de color negro y en el opistosoma tienen marcas distintivas, después de la reproducción donde el macho coloca su espermatóforo con sus pedipalpos, por lo general es capturado y devorado, se desconoce su población y en qué estatus se encuentra. en una pantalla de televisión nos enteramos de que reemplazaron a chico guapo con un mamífero llamado ricitas y nos dicen que se trata de un coca, viven en la punta suroeste de australia sobre todo en la isla que carece de depredadores, llegan a medir unos 54 centímetros, son nocturnas y herbívoras, al no tener depredadores, estas no les tienen miedo a otros animales y muchas personas se fotografian con ellas, lo que se volvió viral y se les nombró como los animales más felices del mundo, se encuentran en estado de vulnerable. Doug es un anfibio que se encuentra encerrado en el laboratorio de alguna escuela de la región y es de las cosas que más me molestaron de la película, verán madin, se le ocurre la brillante idea de liberar a este y a su novia en australia y lo hacen pasar como si fuera algo normal y que nosotros deberíamos de hacer lo mismo, el problema es que se trata de un sapo de la caña, una de las especies más invasivas del planeta, las cuales son endémicas del sur de estados unidos hasta bolivia, pero como era muy buena idea para controlar los insectos de los cultivos se la llevaron a otros países, entre ellos australia, el problema es que las plagas de los cultivos en estos lugares solo están en la cima y estos son muy malos escaladores, aun con esto se adaptaron muy bien y se reprodujeron enormemente, sumado a que estos son sapos con toxinas en la piel y muchos depredadores como serpientes han disminuido drásticamente por estos, por lo visto los creadores se les hizo chistoso enseñar como miles de especies de animales en australia están disminuyendo por estos, pero hacen una crítica muy severa a los lugares que se encargan de enseñar y educar a la gente con las especies, está además decir que se encuentran en preocupación menor. otros animales pertenecientes a la sociedad de los feos y son comandados por date, son unos mamíferos muy agresivos, sumamente fuertes y por alguna razón morados, los cuales se encuentran de vacaciones y son unos marsupiales conocidos por la caricatura de los monitoons, ya que son demonios de tasmania, los cuales solo viven en la isla de tasmania al sur de australia, son marsupiales carnívoros, que llegan a medir 65 cm, son muy temperamentales entre ellos y hay un virus que les provoca un tipo de cáncer en los hocicos que se transmite por las mordidas, se encuentran en peligro de extinción y en la tarjeta aprenderás más de ellos. unos insectos campiranos en una granja ayudan a los animales a pasar desapercibidos como popó, estos son escarabajos peloteros, para ser más precisos, el escarabajo gacela, estos fueron introducidos a australia y si bien muchas especies han sido muy destructivas cuando se introducen a un nuevo lugar, es el caso contrario con este insecto, por sus hábitos alimenticios son insectos coprófagos, se comen las heces de los demás animales, para ello comienzan a hacer un montículo de desechos y lo empujan con sus patas traseras, hasta hacer una esfera, la cual se la llevan y la entierran, esto ha ayudado a mejorar la calidad de la tierra y a proporcionar nutrientes a los pastizales, se ha estimado que su implementación ahorra a la industria ganadera en los estados unidos, un estimado de 380 millones de dólares anualmente. mientras los feos se unen y viajan en las hostiles tierras de australia, se topan con un par de mamíferos salvajes con un pelaje en forma de panal, una de ellas se llama susan y son potamóquero del río, un suino salvaje que vive en áfrica, pero fueron introducidos a australia, muchos son criados para consumo humano, ya que miden hasta un metro, tienen un pelaje áspero y sus colmillos del maxilar sobresalen y se proyectan hacia arriba por fuera de sus hocicos, por desgracia son una plaga dañina para muchos animales endémicos, se encuentran en preocupación menor. en los manglares de australia, uno de los mamíferos más raros los guía, se llama phil y la gente se detiene a tomarle fotos, está basado en el ornitorrinco, solo viven al este de australia y son de los únicos mamíferos que nacen a partir de un huevo, ya que son ovopositados y se les denomina como monotremas, tienen un pico blando en el hocico y sus colas son aplanadas, además son de los pocos mamíferos con glándulas venenosas, estos los machos, ya que cuentan con un espolón que inocula su veneno en las extremidades traseras, llegan a medir unos 50 centímetros y se encuentran en casi amenazados. y al final aparecen unos lagartos muy curiosos, ya que tienen una membrana que proyectan en el cuello y pueden caminar bípedamente, estos son lagartos de cuello con volantes, estos solo viven al norte de australia y al sur de papúa y nueva guinea, llegan a crecer hasta 80 centímetros contando su cola, son reptiles arborícolas, por lo general su piel del cuello está sostenida por largos cartílagos y lo extienden cuando se sienten amenazados, ya que esto les permite verse más grandes y peligrosos, a esto se le llama comportamiento deimático, se encuentran en preocupación menor. y la protagonista de la película, una tierna y gentil serpiente con un poderoso veneno, la cual se llama madim, la película la representa como una gentil y puede crear la ilusión de que no son peligrosas, pero el animal en el que se basa es mortal, se trata de una taipan del interior, de hecho su color es una variante muy poco común, ya que es de color azul, viven en la zona central de australia, llegan a medir un metro 80 centímetros, son carnívoros que cazan con una poderosa toxina que inyectan con sus colmillos, una neurotoxina que se calcula que la cantidad que aplican al morder es capaz de matar a 100 hombres, considerada por muchos la serpiente más letal del mundo, esto por los numerosos incidentes que se presentan y que por desgracia su veneno tiene un 80% de letalidad en la mayoría de los casos, son serpientes temidas que evitan las confrontaciones, por lo que se refugian, el problema es que se meten a las casas y al acercarse a donde están atacarán inmediatamente, si bien es cierto que no se les debe temer como nos quieren enseñar el film, este se va al otro extremo e incentiva a manipularlas, un grave error, esta serpiente se encuentra en preocupación menor. una película que tiene algunas virtudes, pero en lo personal tiene tantos mensajes dañinos que si no se explican, las personas pueden correr un riesgo, además de fomentar una desinformación muy grande en muchos aspectos, aun así lo mejor es ver las diferentes especies de australia y esos son los animales que podemos ver en animalia en australia, si quieres ser un sitipoblador de culto deja tu like y comparte este vídeo, con eso nos estarías ayudando mucho y se que lo harás porque quieres que el canal crezca. Demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, sus amores aportaciones nos ayudan a mejorar el contenido y calidad de este canal, les agradezco mucho. en esta parte conocerán los animales que salen en la película coati, aquí se mostrará el último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal cityanimal donde aprenderás de videojuegos, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo.